Saludo mi gente, saludo su servidor y amigo Manuel Ferreira, una vez más estamos aquí con ustedes trayendo una meditación, cuando buscamos a Dios, tremenda esta palabra, a mi me gusta hay que leer meditaciones, cuando me gusta una meditación me gusta tratar de compartirla con ustedes ¿por qué razón? porque así pues no hay forma de decir, de tener excusa, de decir que no buscamos porque nadie me ayuda, nadie me dice todo lo otro y bueno, y mira lo que dice el libro de Crónica dice, segunda de Crónica 34, no vamos a verla completa para que no se me aburra de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y treinta y un año reinó en Jerusalén oye, de ocho años, usted sabe lo que significa tener ocho años de edad, ocho años de edad a los ocho años, ¿qué niño a los ocho años de edad tiene la capacidad de hacer cosas como ser rey de una nación? eso es algo increíble, eso es algo increíble, que a los ocho años ese niño comienza a reinar en una nación y que a los ocho años ese niño tiene que tener conocimiento de lo que está haciendo para reinar, porque un rey es como un presidente, ¿entiendes? oh wow, increíble, pero es cierto, es cierto, sigue diciendo este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda entonces, es claro lo que dice que este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de su padre David de David su padre y no se apartó ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda a los ocho años de su reinado siendo a un muchacho comenzó a buscar a Dios al Dios de David su padre usted sabe lo que es un niño a los ocho años de edad en vez de estar jugando con juguetitos a los ocho años comienza a buscar a Jehová al Dios de su padre escúcheme estamos hablando que nosotros hoy día con treinta, con veinte, con quince con cuarenta, con cincuenta, con sesenta años aún no buscamos a Dios pero un niñito de ocho años dice que a los ocho años de edad comenzó a buscar al Dios de sus padres ¿quién era Jehová? el padre de Jesucristo a Jehová el Dios verdadero el único Dios verdadero el único Dios verdadero y ese niño con ocho años de edad comienza a buscarlo así como usted ¿cómo lo va a encontrar? no fue una estatua el terremoto, el control remoto es Dios Dios háblame porque yo te hablo tú eres el Dios de mi padre no señores en oración de rodilla de rodilla lo buscó lo busca lo busca lo buscó de rodilla y sigue diciendo comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos imágenes de acera esculturas e imágenes fundidas e imágenes fundidas y derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima despedazó también las imágenes de acera las esculturas y las estatuas fundidas y las demenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios oh espérate como así entonces la estatua que usted tiene en su casa que le hace rezos ese rey ese vamos a poner como el presidente viene y dice vamos a destruir con todas las estatuas que hay en su casa y en todo lugar va a haber va a haber un problema con ese con ese presidente yo creo que lo matan lo mismo que tiene la estatua que son cristianos entre comillas mandan a matarlo ellos mismos van y lo matan se convierten en lo en un talibán de eso se ponen bombas y van y explotan con todo para sacrificarle a Dios un presidente que se puso en contra de Dios porque mandó a quitar todas las estatuas de todos los lugares todas las iglesias por ahí que tengan una imagen al frente o un santo o un esto pum hay que matar al presidente se puso en contra de Dios porque donde quiere que haya una iglesia con estatuas eso es de Dios quien dijo que eso es de Dios que hizo este jovencito que hizo a los 12 años de edad tenía 4 años de estar reinando dice que agarró y comenzó comenzó dice que a barrer a acabar con todo mira lo que dice y derribando derribaron delante de él delante del rey los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol ese era un Dios que tenían esta gente que estaban puestas encima encima y también dice que despedazó también las imágenes de aceras las esculturas y las estatuas fundidas es decir que él acabó con toda la idolatría acabó con la idolatría que hoy en día nosotros las tenemos y nos ofendemos nos ponemos enemigos de cualquier familiar que nos dicen que eso no es Dios que eso no es Dios nos ofendemos nos ofendemos pero como nosotros vamos a pensar que una imagen va a tener oídos para oír boca para hablar pero si habla que te des remedio del coronavirus que te des remedio del SIDA hello Dios mío porque somos tan torpes lamentablemente hablando y perdónenme nadie se me ofenda tómese un momento para aclarar su mente un momento para aclarar su mente y respirar ahora hágase esta pregunta con la intención de responderla con sinceridad con sinceridad que es lo que busco más que nada en la vida que es lo que yo busco más que nada en la vida y le voy a recordar el tema de esta meditación cuando buscamos a Dios todo el crédito va para Charles Stanley entonces la pregunta ¿cuál fue? se la voy a repetir ¿qué es lo que busca lo que yo busco usted busca más que nada en la vida? ¿qué sería? ¿qué es? la mayoría de la persona tratan de obtener cosas que nunca conservarán una vez mueran todo el mundo todo el mundo en cambio la verdadera satisfacción solo viene a través de una relación personal con Jesucristo así como Pedro tuvo una relación con Jesucristo tuvo la dicha de caminar con Jesús de compartir de ver lo que le gustaba comer a Jesucristo de que que le gustaba hacer y yo me imagino que si le preguntamos a Pedro hoy si tuviera el chance de preguntarle a Pedro Pedro ¿qué era lo que a Jesucristo más le gustaba? bueno mira honestamente lo que yo más veía a Jesucristo haciendo era orar ¿cómo así? si orar oh y tenía con él un palo un batón una tabla una imagen no se iba a orar a solas con el Padre oh muy interesante entonces Jesucristo no tenía una imagen no Jesucristo no tenía una imagen oh ahora entiendo entonces Jesucristo Jesucristo estaba al tanto de lo que hizo ese hijo de David ese rey que a los ocho años comenzó a reinar Josías si Jesucristo estaba al tanto porque Jesucristo es desde la eternidad Jesucristo no comenzó a existir cuando María lo parió no no búscate Génesis para que tú veas en el principio era el verbo y el verbo era con Dios mira óyeme toda la cosa cuando le dice cuando Dios fue a crear el hombre dice hagamos hagamos está una palabra está en plural en plural lo que significa que no estaba solo padre, hijo y espíritu hagamos al hombre a nuestra semejanza a nuestra imagen según nuestra semejanza como sea que lo quiera decir búsquelo porque no lo tengo exacto como dice pero así lo dice así es entonces pregúntale a Pedro pero va a dar breve a preguntarle bueno bueno la cuestión es que que decíamos que en cambio la verdadera satisfacción la verdadera satisfacción solo viene a través de una relación personal con Jesucristo solamente viene tú teniendo una relación personal de persona a persona en privado públicamente hablando y en privado lo cual es eterno Jesucristo es eterno y si tú tienes una relación con él va a ser eterna por toda una vida una eternidad mejor dicho porque comienzas en la tierra a tener esa relación con Jesucristo y termina en el paraíso el cielo como quieras llamarlo como Josías oígame como Josías en el pasaje que acabamos de leer nosotros también podemos buscar esa relación podemos buscar esa relación con el Señor podemos se requiere el deseo para esto se requiere el deseo de lo siguiente son tres cositas que les voy a contar para terminar descubrir descubrir primeramente la número uno descubrir cómo es Dios descubrir cómo es Dios wow pero cómo te descubre cómo es Dios wow interesante examinar la palabra de Dios en profundidad nos ayuda a entender mejor quién es Dios cuando tú coges la palabra de Dios la Biblia la palabra de Dios cuando tú coges la Biblia no importa el color no importa no no cuando tú la coges la Biblia la lees y te metes profundamente en ella la estudia con profundidad esto nos ayuda a entender mejor quién es Dios no es que vamos a entender a Dios entender mejor conocer un poco más de Dios y cómo y cómo se relaciona con su creación si cuando tú coges la Biblia y tú te profundiza te profundiza en la Biblia tú vas a conocer más a Dios o cómo Él se relaciona con nosotros de qué forma de qué forma Dios se relaciona con nosotros y obviamente Josías sabía que no era a través de imágenes por eso mandó a acabar con ella barrió con todas las imágenes barrió con todas me imagino los los idólatras familiares que también eran de la religión pero tenían una imagen mira con todo el respeto yo no te metas conmigo porque tú sabes que yo eso es lo que yo creo y tú crees en tu Dios yo en el mío y supuestamente son el mismo Dios somos cristianos todos pero unos cristianos dependemos de una imagen y otros no otros dependemos de la Biblia entonces la segunda cosa es una comunión íntima con Dios la primera era descubrir cómo es Dios la segunda es comunión íntima con Dios comunión comunión es decir que hay que pasar tiempos a solas con Dios pasar tiempo a solas con Dios como hacía Jesucristo entiende pasar tiempo a solas con Dios reorientar nuestro corazón con el suyo que tu corazón no esté enviado de otro lado sino que esté conectado con el corazón de Dios pero debe ser un tiempo de calidad un tiempo de calidad como las horas que sacamos para hacer para jugar domino ese tiempo que tu pasas metido en una barra bebiendo el tiempo que tu pasas haciendo una cosa que no es para agradar a Dios utilízalo para agradar a Dios es un tiempo de calidad una hora precisa de madrugada una hora que tu sabes que Dios y tu están a solas de que no va a haber un niño correteando y que te moleste o el teléfono va a estar sonando entonces pasar tiempo a solas con Dios y esto no va a reorientar nuestro corazón con el corazón de Dios pero debe ser un tiempo de suma calidad con regularidad no es que a veces lo hago y a veces no la semana que viene me tocó lo hice la semana pasada lo hago la semana que viene no 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 es todo el tiempo regularmente a tal hora ahí está Dios esperándote que tú vengas a presentarte ante él a solas de un lugar de inquietud de quietud tranquilidad y sin prisa bueno tengo que orar rapidito porque a las 9 a las 10 comienza mi novela a las 9 comienza mi novela y tengo que orar son las 9 y 45 9 y media déjame rapidito entrar para que a las 10 ya en punto ya cerrar señor hablamos después Dios mío y cerra el teléfono no así no entonces la última palabra es seguir más de cerca a Dios oh como así si yo no lo veo como así yo voy a estar corriendo detrás de Dios y si yo no lo veo y como yo voy a saber que estoy corriendo detrás de Dios oh ahí que interesante cuanto más permita usted óigame mientras más cuanto más permita usted que el Espíritu Santo de Dios obre en su corazón mientras más tú permita que el Espíritu Santo obre en tu corazón más querrá obedecer más querrá agradar a Dios a Dios el Padre celestial si tú dejas que el Espíritu Santo sea quien mande y reine en tu vida ¿sabe qué? va a seguir a Dios más de cerca y sin duda para terminar sin duda sin duda estos tres aneros nos acercan a Dios ¿cuáles son? primero descubrir cómo es Dios segundo comunión íntima con Dios y tercero seguir más de cerca a Dios y dijimos para terminar que sin duda estos tres anhelos nos acercan nos acercarán nos acercan a Dios nos acercan a Dios pero tenemos que tomar la decisión tenemos que tomar la decisión de practicarlos tenemos que tomar la decisión de practicar estos tres anhelos ahora quiere buscar a Dios es la pregunta del día tú quieres buscar a Dios resolvamos conocerlo y amarlo y acudir a Dios acudir a Él en busca de ayuda cada día cada vez más cada momento así que mi gente esta fue la meditación cuando buscamos a Dios de Charles Stanley Dios te bendiga Dios te guarde hasta una próxima Dios te bendiga Gracias por ver el video